Yeah, I'll be on the drums Camilo, con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventarte Cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Camilo, me va a tocar aprender a ser origami A guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar No se puede borrar No me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No se puede borrar a ser origami Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Donde te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no Tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte No sé, tú sabes que contigo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Ey, si te vas una fotito llévate Y si vuelves a mi casa fédate Conmigo la suerte fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Si tú damos una peli hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que no necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por el cual yo estoy pa' decirte Ya, hágale pues, bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé, bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Y lo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos No, no, no Pero no está de más intentar No, no, no No, no, no Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Voy a muerte Que si te para siempre no sabemos No, no, no Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami Me va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No se puede borrar Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo No, no, no No, no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no Entonces para qué inventar No pasa Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te vas una fotito llévate Y si vuelves a mi casa fédate Conmigo la suerte fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito acompáñame un rato Te vamos a tardecito Tú vamos a una pelea Hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo tu parecita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Baby yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre Para siempre no sabemos No, 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 no Pero no estaré más a intentar No, no estaré más a intentar No, no estaré más a intentar Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte, tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente, ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual, sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventarte, tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos, pero no está de mal intentar Me va a tocar aprender a ser origami, a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia, lo que yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste, no es como pensar en un color que no existe Imposible, imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve, de que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve, todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo, me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual, sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar, cuanto más vaya a quererte No sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato, te amo a tardecito Tú damos una pelea, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo es tu parecita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual, sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar, para que Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Lo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos No, 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 no Pero no estaré más a intentar No estaré más a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no Yeah Camilo Con Karoli Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces, ¿para qué inventar? Porque cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve De que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No pasa si cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Ey, si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte huédate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te amo a tardecito Vengamos una pelea, hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo es tu palisita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces, ¿para qué inventar? Pa' ser Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de mal intentar No, 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 no No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, no, baby Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Me va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Lo que yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no Tiene sentido que nos odiemos Bébé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé, tú sabes que contigo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte, fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Te vamos a una pelea, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no, ya sé que no me extrañas Pero ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo es tu parecita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no tiene sentido que nos odiemos Baby yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre y para siempre no sabemos Pero no está de mal a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no I'll be on the drums Camilo, con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre y para siempre no sabemos Pero no está de mal a intentar Camilo, me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve De que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Pero voy a muerte Que si te para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Ey, mmm Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito acompáñame un rato Te amo a tardecita Digamos una peli, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo estoy pa' visitar Hágale pues, bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Baby, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para ser cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Lo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos No, 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 no Pero no estaremos a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, no, no No, 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 no Yeah O, 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 O 被 on the drums Camillo Com your Camillo Con Karol Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Me va a tocar aprender a ser origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti No se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Bueno, yo yo consejo cuando lo necesita No, 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 va a daruuuu Y yo que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que siento y para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotico llévate Y si vuelve en mi casa apélate Conmigo la suerte juégate No queda chocolate pero quédate Te necesito acompáñame un rato Te vamos a tardecito Y vamos a una peli, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no, ya sé que no me extrañas Pero ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo tu paisita Hágale pues, bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tú andido No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Debe yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos Pero no es que alguien va a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, 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 no No me olvides que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Debe yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve De que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Debe yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte huédate No queda chocolate pero quédate Te necesito acompáñame un rato Te amo a tardecito Te damos una peli Hacemos cripetas Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas pero Ya sé que me necesitas baby No me da carita extrañas tú Por el cual yo estoy pa' visitar Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como cena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Debe yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar No, 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 no No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, no, no Yeah Oh, oh, oh The only drums Camilo Con Karoli Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Porque cuanto más vaya a quererte No, no Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami A guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve De que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no Entonces para qué inventar Para qué Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos No, no, no Pero no está de más intentar Ey, mmm Si te va una fotico llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte juegate No queda chocolate pero quédate Te necesito Acompáñame un rato Te vamos a tardecito Te vamos a una peli Hacemos crepetas Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas Pero ya sé que me necesitas Baby No me da carita extrañas Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que nos odiemos Baby, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no, no Entonces para qué inventar Para qué Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Lo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos No, no, no Pero no estaré más a intentar No estaré más a intentar No me olvides que yo no te olvido No, no No, no Baby Yeah Camilo Con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Baby, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, no Entonces para qué inventar Para qué Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Lo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos No, no, no Pero no estaré más a intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste ¿Cómo pensar en un color que no existe? Imposible 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 Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no Tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuánto más vaya a quererte Sabes que contigo voy a muerte Que siete para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te vas una fotito llévate Y si vuelves a mi casa fédate Conmigo la suerte, fédate No queda chocolate, pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una pelea, hacemos crepetas Aunque sabemos que no la vamos a completar Ya sé que no me extrañas, pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo estoy pa' visitar Hágale pues, bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo es por otros no podemos Entonces para qué inventarlo Para decir, cuanto más vaya a quererte No sé, sabes que contigo voy a muerte Pero voy a muerte Que siempre, para siempre no sabemos Pero no estaré más a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no Baby Yeah Camilo, con Karoli Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Porque cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no estaré más a intentar Camilo Me va a tocar aprender a ser origami A guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no Tiene sentido que no os odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Porque cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa fédate Conmigo la suerte fédate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una pelea, hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no, no M London ue Lo que pasa mosqués Tengo sin Vuestro Hasta 여기는 Esto es para Ya oes Seemplar Ya oes Cautious, cautious, with my heart, because, yes, yeah, I swear I don't do this often, don't take my love and leave me in a coffin. Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre, como suena contigo. Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo. No tiene sentido que nos odiemos, bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces, ¿para qué inventar? No sé. Cuanto más vaya a quererte. No sé. Tú sabes que contigo voy a muerte. Lo voy a muerte. Que siempre para siempre no sabemos. No, 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 no. Pero no estaré más a intentar. No me olvides que yo no te olvido. No, 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 baby. No, 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 no. No sé. Tú sabes que contigo voy a muerte. Que no te dañe en la cabeza la gente. Ellos no saben lo que se siente. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. No, no, no. Entonces, ¿para qué inventar? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sabes que contigo voy a muerte. Voy a muerte. Que siempre para siempre no sabemos. No, 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 no. Pero no está de más intentar. Camilo. Me va a tocar aprender a hacer origami. Me va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí. No se puede borrar nuestra historia porque yo me la sé de memoria. Volver a amar después de que tú te fuiste Como pensar en un color que no existe Imposible, imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que no se odiéramos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Pues cuanto más vaya a querer Don sé, tú sabes estar contigo voy a muerte De siete para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te vas una fotito llévate Y si vuelves a mi casa fédate Conmigo la suerte, fédate No queda chocolate, pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Te vamos a una pelea, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a completar Ya sé que no me extrañas, pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita, extrañas conmigo Por igual yo tu parecita Hágale pues bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no Oh, no, baby Oh, 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 be on the drums Camilo, mmm, con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Qué cierto es para siempre, no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami Me va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Que yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No se suele Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa espérate Conmigo la suerte juegate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato, te amo a tardecito Tengamos una pelea, hacemos crepetas Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no, ya sé que no me extrañas, pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita, extrañas tú, baby Por igual yo es tu palisita Hágale pues, bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no tiene sentido que nos odiemos Debe yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo es por otro Me gusta el café, pero me gusta contigo It's not over, no, no, no Sabemos, pero no estaré más a intentar No me olvides que yo no te olvido Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Pero así como tú eres, te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos No, 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 entonces para qué inventar No, 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 no Sí, cuando más vaya a quererte No, no, no No sabes que contigo voy a muerte Me voy a muerte Qué siete para siempre, no sabemos No, 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 no Pero no está de mal intentar Si te vas una fotito, llévate Y si vuelves a mi casa, cuédate Conmigo la suerte, cuédate No queda chocolate, pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una pelea, hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no Ya sé que no me extrañas, pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo tu parecita Hágale pues bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Debe, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces ¿para qué inventar? Para ser cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre y para siempre no sabemos No, 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 no Pero no estaré mal a intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Porque cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que se te para siempre no sabemos Pero no está de mal intentar Camilo Me va a tocar aprender a ser origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste No resuelve Como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Por eso para qué inventar Pero cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa espérate Conmigo la suerte juegate No queda chocolate pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una pelea, hacemos crepeta Aunque sabemos que no la vamos a completar No, no, ya sé que no me extrañas Pero ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas conmigo Por igual yo tu pa' visitar Hágale pues, bebé